Hoy se puede hablar del presidente y del gobernador, lo que quieran, y no se persigue a nadie. Antes no era posible. En ese México, a mis 19, 20 años de edad, yo empecé. En ese México, donde solamente había de un solo sabor, de un solo plato, y la elección era la formalidad, el voto se pesaba, no se contaba. Hoy los votos se cuentan. Y hoy, incluso la gente decide que un deportista, que incluso nos enteramos hoy que sin residencia en Cuernavaca, se me elige al presidente municipal, fue una decisión democrática. Yo tengo que respetar. La gente decidió, y la gente va a tomar conciencia de su decisión. Decidió ese tamaño. Prefirió a alguien que no tenía antecedentes de experiencia política, pero sí un gran cartel como deportista.